¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Mr. Philip y sean ustedes muy bienvenidos a un nuevo video. El video de hoy va a ser un tanto corto y bastante poco habitual porque solamente quiero hablarles de algunas cosillas. Primero que todo disculpen esta cara de sueño, como es de costumbre. Hoy día no alcancé a dormir porque me quedé subiendo el video, haciendo la miniatura y bueno, todas esas cosas que se hacen para subir un video. Así que estoy bastante cansado la verdad, pero bueno, voy a intentar no parecerlo. Igual antes de empezar a hablarte de lo que te he venido a hablar, quiero decirte que he subido video hoy mismo. Sí, hoy día mismo subí el video de retos, el video que debíamos gracias al video de Bomba Squad, ustedes tuvieron que escribir los retos. Y nosotros ya lo cumplimos, fuimos al centro a cumplirlos. El video está subido al canal, le puse harto cariño, harto amor. Así que sería bonito que le vayan a dar apoyo, vayan a comentar o vayan a dejar su like. También al like a este video, ¿claro? ¿claro? Y bueno, respecto a ese video me gustaría hablarles de un tema que hace rato quiero hablarles, pero no he tenido la ocasión para decírselo, ¿no? Y es que últimamente poco a poco he ido cambiando el estilo del canal en cuanto a, por ejemplo, hacer intros al principio. Y aquí viene el problema de que hay gente que, por ejemplo, le gusta que aparezca la intro. Bueno, ustedes ya saben, a mí también me gusta bastante esa intro y siempre trato de ponérsela de alguna forma. Pero el problema es que hay veces que quiero hacer una intro, por ejemplo, cool, donde todos vamos caminando con música súper intensa. Y luego el cambio de esa música intensa a luego poner la intro tan feliz, como que queda un poco incómoda. Y a veces no me gusta como queda ahí la transición, se siente como súper incómoda. Y bueno, ese es un punto que realmente quería hablarles porque a veces me pillo en comentarios. Faltó el paparapapapapapapapapá y yo en plan de, hermano, lo sé, lo sé, no me tienes que decirlo. No sabes cuántas horas intenté tratar de meterle la intro, pero no me calzó porque la música no calzaba con lo que venía. Yo lo sé, lo sé, hermano, yo la trato de poner siempre. No me odies, no me odies por no ponerla, es que de verdad no se pudo. Es que, es que yo alucino, yo alucino la verdad. Así que eso es lo que le quiero aclarar, chicos. Si algún día la intro del paparapapá no está es porque no me calzó con la música y no hallé como ponérsela Pero yo por mi parte voy a tratar de ponerla siempre que pueda, así que no se preocupen Quiero tener la libertad de usar esa intro cuando quiera o cuando me calce Y no tener que después ver comentarios como, oye faltó la intro No, yo lo sé muy bien Hubo un tiempo que también estuve pensando con bastante miedo Algún día me comentarán, dislike porque no pusiste la intro paparapapapá Hermano eso sería lo más estúpido porque estás quitándole todo el mérito de un video entero Solo por no haber puesto la intro porque no calzó, así que, no sé, son rollos Que me paso yo aquí y me enfurece la verdad, me enfurece Bueno ese es el punto de la intro Bueno ustedes ya saben Pero también es que no sé si se han dado cuenta Es que también he estado poco a poco cambiando el estilo de las miniaturas Ya que con las miniaturas anaranjadas y celeste me sentía a veces muy limitado a hacer cosas Por ejemplo, cuando tuve que hacer el video de los dibujos más perturbadores No podía ser naranjo o celeste porque son colores muy alegres Y no le viene a la temática del video Entonces tuve que ponerlo negro Y a partir de ese video yo creo que voy a ir cambiándole el estilo de las miniaturas Yo creo que luego van a ser como miniaturas de colores varios Aunque voy a tratar de usar en gran mayoría el celeste y el naranjo Pero yo creo que más adelante van a ver más colores y el estilo considero que igual se va a ver bastante bonito Va a ser distinto pero no va a dejar de ser bonito Así que espero que me apoyen en ese sentido porque lo he pensado mucho, 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 mucho Todas las cosas que hago en el canal me las pienso una y otra vez Eso es en cuanto al canal Pero ahora llegamos al punto importante del video porque quiero hacerles una invitación Ya que el día viernes 21 de julio estaré yendo a la junta picnic youtuber Que se realizará en el parque Brasil en la ciudad de Arica La ciudad donde yo vivo Así que nada, estás cordialmente invitado para que lleves a todas las personas que quieran ir No necesariamente tienes que ser youtuber o youtubidente Eso no afecta en nada Porque lo único que hacemos es juntarnos en círculo A conocernos, a hacer algunos juegos A comer, que eso es como lo más importante Lo más importante de toda la junta siempre va a ser comer Así que eso es lo que tengo que aclarar Porque el único requisito para asistir a esta junta es llevar algún tipo de cooperación Ya sean snacks, queques, galletas, roscas, papas fritas Todo lo que se les ocurra Para que después podamos formar un circulito y comer entre todos distintas cosas, ¿no? Y lo más importante obviamente también es traer muchas ganas de divertirse Muchas ganas de querer pasarla bien Lo más probable es que también vaya a ser un video vlog de la junta Así que si quieres aparecer en el video, ve a la junta ¡Es tu oportunidad, hermano! Igual va a asistir la mayoría de youtubers locales Como Gato Bruce, Hernán Octavio, Aitati, Tío Pipe de Puro Blablá Y bueno, varios youtubers de aquí de Arica van a estar ahí en esa junta presentes Así que para que vayas a compartir con nosotros Además esta vez también va a haber amplificación Para que sea más fácil la comunicación entre nosotros, ¿no? Va a haber micrófono Así que eso chicos, los dejo cordialmente invitados El día viernes 21 de julio a las 5.30 en el Parque Brasil Vamos a pasarla súper bien Al igual que la junta anterior que se pasó excelente, hermano ¡Se pasó excelente! Como te digo, invito a todos los que quieras Mientras más hayan mejores Porque más comida y más variedad de comida Entonces todos comemos cosas distintas, ¿no? Comida, comida, comida Por cierto, si quieres más información del evento Lo puedes encontrar en mi fanpage Mr. Phillip En mi página de Facebook Ahí está el evento También te voy a dejar el link en la descripción Directamente del evento Para que vayas a ponerle asistir al evento También seguirme en mi fanpage Invitar a todos tus amigos Y a chupar el codito Y bueno, eso sería entonces lo de la junta del viernes Y ahora también quiero contarles algo Algo que me tiene muy muy feliz Y bueno, a toda la familia en general Porque Phillip, Phillip acaba de ser tío Sí, hoy día mismo ha nacido la hija de mi hermana Se llama Alice Sofía, mi nueva sobrina Así que desde ahora soy el tío Phillip Hoy día fui a verla al hospital Y es bastante bonita Toda la familia está muy feliz Y eso, así que yo les aviso Porque lo más probable es que más adelante En los videos se empiece a escuchar un llanto de fondo Porque se va a poner a llorar Los bebés lloran, ¿no? Así que si se pone a llorar No podré hacer nada, hermano Quizás vaya a tener que parar un rato Y seguir grabando Me va a costar un poco más de la cuenta Pero veamos qué se puede hacer Y quizás, quizás ni siquiera se escuchen el micrófono Así que no lo sé Así que, Alice Sofía Bienvenida a esta familia Y bueno, yo sé que no puedes entender esto Pero quizás más adelante En un futuro muy lejano Vayas a toparte este video Y vas a decir Wow, mi tío tenía pelo Pero bueno chicos Esos son los tres puntos De los que le quería hablar Lo sé, es bastante cortito el video Pero de todas formas Espero que te haya gustado Así que si te gustó por favor Déjale tu sensual like Comenta en la caja de comentarios Y sígueme en mis redes sociales Así que yo me despido Y desde aquí les digo Nos vemos en alguna extraña No, 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 no Nos vemos este viernes 21 En el Parque Brasil A las 5 y media Llega comidita rica Porque yo, yo tengo muchas ganas de comer Sí, sí, sí Yo quiero comer Comer Comida Comida Comida